Y ya tu sabes, es el 50-50, Flow Malandro, a la PR representando Me pidieron algo, movido y malandrón, fue Roberto y Junior Marco, Flow Malandro El Tostone, rezando con lo que se pone, a su paso, alcohol, mujeres, placeres, dinero Si hay algo, amanecida y a la escuela van el siguiente día, parranderos y alocados Robert bueno pa' la grifa, no malo que es, es la verdad, aquí sale a la bola de envidiosos Mando un chingas a tu mere, son puros rebanes, huerco pa' que se alivianen No se espanten lo que hablo, que en la PR se sabe, tú en la Mercedes, Malibu y un Jeep chingón Si estás chulo y bien buenota, te invito a un error En un net suite, estando de vez en cuando, para llevar a la novia, no más para estar pisteando En plena juventud, y hay dinero pa' canciones, hechas pa' tirar barrita y o pa' cara a perdedores Junior Marco, Marqueles, que este fin de party es, ya compramos tu botella, las aguas y los sprays Un chupito de mota que me regaló aquel güey, ya todo está bien planeado, Roberto dice por ser Junior Marco, Marqueles, que este fin de party es, ya compramos tu botella, las aguas y los sprays Un chupito de mota que me regaló aquel güey, ya todo está bien planeado, Roberto dice por ser Ya le marca la leche y se cementa a Barizoca, y viene bien decidido a poner viejas bien buenotas No hay plan, las cosas que nosotros solas serán, de los más que haga palos de paso residencial Hoy la andina llega, se hace más grande el motín, al loco como nosotros va a parrear llegando al fin Le dan en veces a la playa Costa Azul, con dinero y buen ambiente pa' que quieres Red Bull Huevo García, con la flota más malandra, ando al rol con la rola, retomando por la escuadra Saludos para el perloco y a la loca de Esperani, todos ellos camaradas, juntos siempre sobre mami Roberto quiere un toque y uno chingarse un pascual, ya andando bien infiestados, eso solo es pa'l relax Callejeros y no cunos, es difícil no pegar, cuando somos más loquitos que los perros del mar Junior Marco Marqueles, que este fin de party es, ya compramos tu botella, las aguas y los sprays Un chupito de mota que me regaló aquel güey, ya todo está bien planeado, Roberto dice por ser Junior Marco Marqueles, que este fin de party es, ya compramos tu botella, las aguas y los sprays Un chupito de mota que me regaló aquel güey, ya todo está bien planeado, Roberto dice por ser No tienen la culpa de ser gente de billete, y si son bien cagapalos, pero no son delincuentes Son bandidos, no se dejan y hasta reinos se van, y ahora con mayor razón, desde que aquí gano el pan Barrios la perra, en más temor, hasta mauletas, el estilo es para todos, malandros y perritas Deces de las finas que parecen angelitos, pero ya andando en ambiente cometen varios delitos Tantas cosas que hemos visto, brindemos por todo beso, voy a prender un cigarro, de güey dice Roberto Junior Marco anda sumando con pura carne de prepa, anda en carros bien montado y con feria breve se trepa Para que sepan, este es el 50 aquí en más, para los datos enlocados, de espacio residencial Historias para contar, ya seré nuestra ocasión, quiero pister con la rola, esa fue su petición Junior Marco Marqueles, que este fin de party es, ya compramos tu botella, las aguas y los sprays Un chupito de mota que me regaló aquel güey, ya todo está bien planeado, Roberto dice por ser Junior Marco Marqueles, que este fin de party es, ya compramos tu botella, las aguas y los sprays Un chupito de mota que me regaló aquel güey, ya todo está bien planeado, Roberto dice por ser Especial dedicación para toda la banda local de la PR, espacio residencial, saludos para el área de Alquicides, de parte de su flota No malandro, hasta morza nos gusta representar Es el Barret Gracias por ver el video